Isel Duarte, secretaria regional del Movimiento Ciudadanos por la Libertad, afirmó que mientras el Consejo Supremo Electoral no preste las garantías necesarias, ellos como organización política no correrán en las votaciones municipales de noviembre del 2017. Sí, estamos trabajando Ciudadanos por la Libertad, estamos trabajando en la forma organizativa para participar en las elecciones municipales, sabemos de que Ciudadanos por la Libertad es la primera y la única opción que hay ahorita porque somos los únicos opositores ante este gobierno que está siendo pues totalmente desastre. ¿Ese movimiento es fuerte en la costa caribe o apenas se están dando a conocer? Ciudadanos por la Libertad tiene su estructura en cada municipio, viajamos todo el mes de enero para conformar cada junta en cada municipio, incluso hizo presencia el Consejo Supremo Electoral en cada una de las asambleas municipales para validar cada proceso que se estaba haciendo. ¿Ustedes están buscando personalidad jurídica? Claro que sí, creo que es un derecho buscar y tener un partido opositor y saber de que el Consejo Supremo Electoral le hemos demostrado una vez más de que tenemos gente, que la gente quiere un cambio y que Ciudadanos por la Libertad es una opción para ellos. ¿Ustedes critican al Consejo Supremo Electoral? ¿Pero es el mismo Consejo Supremo Electoral quien está avalando a ustedes? Ok, en elecciones pasadas sabíamos de que no habían condiciones, esperamos de que ahora las hayan, si hay condiciones nosotros participamos, si no las hay, nosotros nos retiramos. ¿Creen o no creen en el Consejo Supremo Electoral? Creemos en el cambio, creemos de que una vez que ellos vieron los resultados de la obtención en estas elecciones, realmente haya un cambio. César Gómez, quien es afiliado al Movimiento Frente Amplio Democrático, dice no confiar en el Consejo Supremo Electoral, por lo que espera un cambio en esa institución. Ha sido bien clara la posición, ¿verdad? De que mientras no existan las condiciones para participar en estas elecciones municipales, hombre, lo más sano y lo más correcto es de no ir a elecciones. Pues porque aquí lo que el sistema de gobierno, a través del Consejo Supremo Electoral, lo que está haciendo simplemente es lo mismo que hizo con las elecciones de noviembre. Una farsa, una farsa electoral. Que ahora están diciendo de que con la participación de la OEA, la OEA no va a venir a ordenar lo que es el ordenamiento de Nicaragua, lo que es el ordenamiento de las elecciones. Sino que la OEA se va a dar cuenta claramente de que lo que ha aportado, denunciando la farsa, siempre ha sido una farsa electoral que ha montado el Consejo Supremo Electoral. ¿Hasta el momento cómo pinta el clima para las votaciones del 2017? ¿Ustedes creen que toda esta demanda que ustedes piden se va a lograr para que puedan participar? Mira, siempre hemos dicho nosotros, a través de nuestras demandas, a través de nuestras protestas, de que mientras no participe todo el mundo en unas elecciones, en Nicaragua no hay democracia. ¿Van a participar? No participamos mientras las condiciones no estén dadas a como lo establece la ley, donde deben de haber elecciones limpias, transparentes y observadas por los organismos nacionales como internacionales.